3.000 millones de dólares estimaron que se iban a usar para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, donde 6.622 viviendas se destruyeron por el terremoto. Un informe preliminar de Contraloría demuestra cómo incluso en la entrega de parte de estas viviendas hubo irregularidades. El informe determina preliminarmente que 10 contratistas calificados por el Midubi recibieron anticipos por 2.865.000 dólares, pero las casas fueron entregadas incompletas. Además de los retrasos, hubo problemas en algunas cerraduras de puertas y planchas sin pintar. Incluso no se presentaron las certificaciones fotográficas del antes y después de la intervención en cada una de las viviendas. Tampoco existen informes técnicos. Al frente del Midubi estuvieron en el periodo analizado por la Contraloría las ministras María de los Ángeles Duarte, Catiusca Miranda y la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. La Contraloría además determinó que una de las empresas a cargo de la construcción de 108 viviendas mantenía un contrato de emergencia en Canoa por 771.000 dólares. Por ello no podía participar en obras de reparación y construcción de viviendas. Sin embargo, el informe indica que esta empresa supuestamente obtuvo un nuevo contrato por más de un millón de dólares para la construcción de 108 viviendas en Canoa. El informe también detalla que no se cobraron multas por 23.000 dólares por retrasos de más de un año. Los funcionarios responsables tienen cinco días para presentar sus pruebas de descargo. Luego llegará ya un informe definitivo por parte de Contraloría, donde se incluirán los nombres de los responsables. Diana Monroy, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.